¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día dentro de los capítulos de equipamiento básico introductorio a la pesca con mosca vamos a hablar de las líneas. Las líneas tienen distintas características como largo, forma, tipos que existen, materiales y textura. Lo principal de las líneas de pesca con mosca es su numeración, dado que la numeración de la línea es lo que dicta el rango de tamaños de mosca que puedo utilizar y después eso dicta la caña que utilizo, el carrete que utilizo, etc. Las líneas de pesca, al igual que las cañas y los carretes, dentro del AFTMA, lo que está reconocido por la Asociación de Fabricantes de Equipos de Pesca, van de la numeración número 2, siendo la numeración número 2 la más liviana, hasta la numeración 14, entiendo que es siendo la más pesada. Y esa numeración tiene que ver con el peso de la línea en los primeros 30 pies de ella, que son aproximadamente los primeros 8 metros. Tenemos la numeración, tenemos el largo que ya lo dije, la forma. Hay un dibujito en esta caja. La forma de la línea lo que hace es generar distintos propósitos o finalidades con la que yo pescar y existen Weight Forward o WF, en donde la mayoría del peso se concentra en la punta de la línea. Double Tupper, en donde el peso está distribuido desde la punta hasta que empieza a crecer, ¿cierto? Después se mantiene parejo y después decrece. La ventaja de una línea Double Tupper es que se me gasta mucho la punta que uso, no sé, dos, tres, cuatro temporadas. Después puedo desarmarla del carrete, dar la vuelta y tener dos, tres temporadas más de nuevo. Hay la línea que aquí no parece que es la Level o Plana, ¿cierto? Que es como un tubo o el diámetro es parejo a lo largo de la línea en su totalidad. Después tenemos los tipos de línea. Floating, que es la línea que flota. Sinking, que es la línea que se hunde. Y en Sinking tenemos de distintas velocidades de hundimiento, desde 1,5 pulgadas por segundo a 8 pulgadas por segundo. La velocidad de hundimiento está dictada por el tipo de pesca que hagamos. Si hacemos pesca en aguas quietas y poco profundas, tal vez necesitaremos una línea de 1,5 o 2 pulgadas de hundimiento por segundo, porque así evitamos que se nos enrede en el fondo del río. Ahora, si estamos en aguas más quietas, como lagos, en laguna, ciertos ríos mucho más grandes y más profundos, y queremos llegar rápido al fondo, entonces utilizamos líneas de hundimiento de 8 pulgadas por segundo. Después hay una combinación de Floating y Sinking, que es la línea Sinking Tip, y la ventaja de esa línea es que cuando estamos pescando y no queremos, y usualmente son pocas, o solo queremos hundir la punta, es mejor utilizar una Sinking Tip, porque la ventaja de que el resto sea Floating, es que al estar en el agua, para mí es más fácil administrar o manejar una línea que esté flotando, que una línea que esté hundida. Después tenemos, aquí tengo dos ejemplos del tipo de material. Todas las líneas hechas en el mundo, salvo las Airflow, son hechas de PVC. Como ustedes saben, y si no lo saben, no lo van a saber, el PVC es venenoso. Las líneas Airflow están hechas con poliuretano. Las dos son buenas, ¿cierto? Lo único que tienen que tener presente es que si se les queda una línea en un río, en un lago, eso es perjudiciar para el medio ambiente y es más perjudicial si es que son de PVC versus poliuretano. Y finalmente la textura de las líneas. La mayoría de las líneas son lisas, si uno les pasa el dedo, cierto se sienten lisas. Otras líneas tienen cierta textura, por ejemplo esta línea de Airflow tiene esa textura y esa textura lo que permite es que los puntos de contacto con las anillas de la caña o la superficie de roce disminuye, lo que en teoría hace que la línea salga más fácilmente al hacer un lanzamiento. Y para terminar y conjugar todo el tema de largo, forma, tipo, etcétera, todas las cajas o todas las líneas, cuando yo las voy a comprar, mantienen un patrón que nos indica si son de flote, la forma que tienen, si son wave forward o wave tap, o level, esto es que se unen, flotan o de sinking tip. Y la forma de determinarlo es porque uno normalmente se encuentra con cosas como E, DT una o dos letras, seguido por un número, para una o dos letras al final. Las primeras dos letras indican el tipo de línea, si es wave forward o con el peso concentrado en la punta, cierto, si es doble tupper o lo más conocido como cola de ratón, así es que es level. Level es una L, doble tupper es DT y wave forward es WF. Después seguido por el número, el número que viene acá es el número correspondiente a la nomenclatura o la definición de la AFTMA y como les decía oficialmente va desde el 2 a la 14. Sin embargo, existen líneas triple 0, doble 0, 0, 1, 2 hasta la 14. Las líneas 1 hacia abajo normalmente son hechas por empresas como Scientific Anglers y para el caso de las líneas triple 0, doble 0 y 0, es una numeración que está fuera de norma, diseñada por Sage, una marca y que en su momento tenía su propia marca de líneas, obviamente las se las mandaba hacer a otra fábrica. Normalmente las fábricas que existen en el mundo de líneas son Airflow, Rio y Scientific Anglers. Orbis mandaba hacer sus líneas a Scientific Anglers hasta que Orbis compró Scientific Anglers y está manteniendo ambas marcas. Su oportunidad, Rio le fabricaba las líneas a Sage y las líneas más antiguas de Sage eran fabricadas por Scientific Anglers. A lo que usted, en fondo, ese blablá debería darles lo mismo. Lo importante sí es saber los tipos de líneas que hay, los largos, la forma, el material y la textura. Y para terminar, como no todas las líneas son simétricas, si compran una línea Weight Forward, cuando la compran y la sacan de la caja, en la línea está indicada cuál es la parte que va anudada al backing y cuál es la parte que va anudada al tippet. En este caso no tiene una marca, pero la punta tiene un loop, por lo tanto sé que esto va hacia el líder y la parte trasera no tiene nada y sí que entonces va amarrada al backing. Otras líneas en la parte que va hacia el backing tienen un tag o una calcomanía que así lo indica. Déjenme buscar si es que tengo por acá alguna de estas lo indica. Ahí está. Si se fijan, este es el extremo que tiene que amarrarse al backing. Y si se fijan también, a pesar de que la otra no la tenía, usualmente el loop va hacia el lugar del tippet, perdón, del líder y la que no tiene loop hacia el backing. Ahora último están saliendo líneas con loop a ambos lados, por lo tanto es importante fijarse en esa etiqueta, calcomanía, etc. Espero que este vídeo haya sido de utilidad. Si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos y nos veremos en una próxima oportunidad.